Bienvenidas y bienvenidos, gracias por conectarse. Bienvenidas, el Centro Nacional de Historia y el Centro Nacional del Libro presentan Carabobo, la proeza de un pueblo por su independencia. Hoy nos acompaña la profesora Diana Pérez, muchas gracias por venir. Bueno, para empezar, nosotros vamos a hablar hoy sobre la Carta de Jamaica, ¿no? La Carta de Jamaica que fue escrita por Bolívar en el año 1815 en su exilio en Kingston, capital jamaiquina. Y bueno, quisiera que empezáramos hablando, profesora, por favor, sobre el contexto en el cual se inserta Bolívar, muy álgido, ¿no? En el que hay muchas revoluciones, no solamente en América, sino en Europa, y que es determinante también para la consecución de los objetivos de Bolívar en Jamaica. Entonces, quisiera que, por favor, pudieras hablarnos un poco de ese contexto para ir adentrándonos en el tema. Sí, bueno, en el año 1815, Bolívar, por supuesto, como ya comentaste, se encontraba en el exilio. Se había dado la dura derrota de la Segunda República, de lo que en nuestra historia es un periodo hasta un poco estudiable, hay mucha gente que le tiene miedo, porque fue la reacción de sectores del pueblo en contra de la República, encabezada por José Tomás Bómez, o lo que le conocen en la historia como el año terrible, 1814. Por supuesto, es un Bolívar derrotado, es un Bolívar que no tiene, que tiene muchas facciones, que en los sectores independentistas están fracturados, ¿no? No hay un claro dirigente, porque hay muchos que adversan su proyecto, ¿no? Entre ellos Mariño, pues, muchos que están ahí en el exilio y todos lo culpan a él del fracaso, del terrible fracaso de la Segunda República, porque con él murió gran parte de la élite caraqueña, después de los mantuanos y de la élite venezolana, vamos a decir, del sector pudiente que era el que liderizaba el proyecto de independencia. Por eso hace que en un momento después la independencia venezolana sea distinta a la del resto de Sudamérica. Y claro, me siento que ese también es el momento en el que ya Napoleón está siendo derrotado en Europa, y en buenos a contexto internacional, y la guerra empieza a creer un carácter ya internacional, pues, porque España, al no estar ya enfocada en esa guerra europea, va a adentrarse más en territorio americano para tratar de reconquistar todo el territorio que se le ha sublevado, porque en toda América hay sectores pidiendo independencia, ¿no? Claro, en unos más violentos, como en el caso de Venezuela, en otros, digamos, más tímidos, más timoratos, pero es un sentido en todo el imperio español que ya se estaba reescrebajando para ese momento. Claro, es muy interesante todo este contexto, porque precisamente es un momento en el cual la llamada guerra internacional, como bien lo dice, está entronizando en América desde diferentes puntos, y que Bolívar hace un análisis sistemático, ¿no? Se puede decir que sin datos, como él dice, sin libros y datos a la mano, pero explicando hacia dónde es que va dirigiéndose esa revolución. Entonces, podrías un poquito empezar a hablarnos desde ese punto, desde el punto en el cual ya Bolívar comienza un análisis, que muchos dicen que es profético, ¿no?, de la revolución latinoamericana. Bueno, yo no diría que es profético, yo digo que Bolívar era, como vamos a decir en términos contemporáneos, un analista político o internacional, que es lo que él hace en esa carta. Y eso es lo que hace un analista, cuando alguien es buen analista, generalmente, cuando uno revisa esos análisis en el tiempo, se da cuenta de que mucho de lo que dice es verdad, porque eso no quiere decir que él era divino o era un profeta. Y eso es lo que hace Bolívar esencialmente en esa carta, pues, es analizar cada región, vamos a decir, hispanoamericana, ver cuáles son los proyectos políticos, no proyectos políticos, los sistemas de gobiernos ideales para esas regiones, cuáles van a ser sus dificultades, ¿no? Y por lo menos en el caso del Perú lo acierta, porque Perú va a ser un bastión realista, hay que ir a regañarlo, pues, prácticamente obligarlo a ser independiente, porque Perú no quería ser independiente. En el caso venezolano también lo acierta en el término de gobiernos centralistas, que él ya lo venía de hace tiempo diciendo, hasta el joven Bolívar del manifiesto de Cartagena lo dice, el sistema centralista no es aplicable en Venezuela. Eso no quiere decir que Bolívar sea un antifederalista, porque luego también en la carta y en otros discursos y en otras proclamas, él se manifiesta que a él le gusta el federalismo, pero él considera que no está para la realidad venezolana y también latinoamericana, porque empezamos a ser república y son sistemas que necesitan, son sistemas ideales, necesitan madurez política, necesitan instituciones sólidas para que funcionen, pues. Él no niega el federalismo, sino que dice, mire, eso no se aplica por los momentos en nuestra región, porque necesitamos consolidar nuestras instituciones, que es, pienso yo, el gran baluarte de Bolívar en esa visión, vamos a decir, no profética, pues, en esa visión de analista. Miren, cada región tiene una realidad, no podemos copiar modelos, porque copiar modelos es absurdo, si cada quien tiene una dinámica, no es la misma realidad mexicana, la realidad venezolana, y cada región, pues, para ser virreinato, tiene una influencia más marcada de la monarquía, como es el caso también, como ya mencioné, del Perú, pues, no querían ser independientes, y ahí hay una realidad distinta a la realidad venezolana, donde sí la visión de la independencia tomó hasta un carisma popular, pues. Y entonces, ahí se enmarca esa visión de Bolívar, y así lo, hay que realzarlo, no copiar modelos y no negar las virtudes de sistemas políticos, pero hay que aplicar un sistema político ideal para nuestro contexto político y social. Claro, y eso, bueno, lleva al análisis también que hace Bolívar, podría decirse sociológico, podría decirse étnico, con, ¿cómo lo calificaría usted en términos de, cuando él habla de que nosotros somos un pequeño género humano, ¿no? Hablando, yo creo, un poco también del mestizaje profundo que hubo en toda la América a partir de la colonización, ¿no? Claro, que allí uno de los grandes, vamos a decir, premisas de Bolívar también en esa carta, es eso, destacar que los americanos somos una raza diferente, cuando dice americano, se está refiriendo a la América española, pues, porque en ese momento americanos éramos nosotros, después nos quitaron el término americano, o también nos dejamos quitar, que eso sería otra discusión, y eso es lo que marca allí Bolívar, es decir, nosotros somos una nueva raza, pues, porque somos una mezcla de indios, de africanos, de español, ¿verdad? Pues, él no niega la herencia española, y ya tenemos una visión social distinta, no somos como los europeos, pues. Eso es su gran, digamos, un gran legado de Bolívar, porque a veces eso fue luego a la independencia, se pudo ver cómo hubo una intención de diversos gobiernos por impulsar a acabar, por ejemplo, con los indígenas, eso pasó mucho en el sur de América, que todavía está el conflicto mapuche, ¿no? En el sur de América, que se acabar con los indígenas, para ser cada día más blanco. Es decir, Bolívar, ya de raíz en esa carta, él trata de rebasar lo positivo que tiene nuestra identidad, que nosotros somos una nueva identidad, y no podemos quererse como los europeos, porque somos una nueva raza, que después José Vasconcelos llamará la raza cósmica, ¿no? A que después él va a tomar muchos de sus ideales y muchos intelectuales, pues. Tratando de rebasar que nosotros somos algo diferente, algo nuevo, nuevo europeo, y allí se enmarca ese análisis social. Yo sí creo que Bolívar ha sido un análisis social y étnico, ¿ves? Pero no negativo, como muchos intelectuales después lo vieron, pues. Negando nuestra herencia africana, nuestra herencia indígena, pensando en exterminarla, basándose en el positivismo, pues. Que luego se implantó una visión racista de preponderancia blanca y europea, pues. Entonces, yo creo que ese gran legado de Bolívar, en una época muy temprana, ¿ves? Él trata de realzar lo que es ser americano. Y sobre todo, en el tema que todavía no oye gente a veces, hasta estudiada, que dice ciertas cosas. Uno dice, oye, este hombre en 1915 pensaba así. Yo creo que eso ya realza aún más la figura de Bolívar como analista. Correcto. A mí me gustaría, profesora, que hiciera una pequeña reflexión en cuanto a por qué Bolívar necesita hacer, valga la redundancia, este análisis social, sociológico, étnico, como para reafirmarse de americano. Me gustaría que, por favor, andara en eso. Bueno, como ya dijimos, Bolívar está en un momento de derrota, ¿no? Pero los momentos de derrota de Bolívar no han sido como los momentos de derrota de otra persona. Eso es lo que hace diferente a un líder, a una persona común y corriente. Un líder utiliza las derrotas para replantearse, revisar y ir hacia adelante. Y es lo que Bolívar siempre tuvo. Él no tuvo la vista y dice, aquí me quedo llorando porque perdí. No. Lo que hace es analizar en esa carta todos esos puntos que lo van a impulsar para su gran idea, que es el de la unidad. Que ese ideal de la unidad americana viene de Miranda, por supuesto. Que Miranda también lo planteó y Bolívar se apropió de él. Lo puso en ejercicio. Pues claro, Miranda muere mucho antes, pues hay encarcelado. Pero Bolívar lo pone en marcha, lo ejecuta y ese yo creo que es el gran pilar de esa carta. Realza la necesidad de la unidad y viendo la unidad en nuestras diferencias, pues. Porque Bolívar en ningún momento dice que vamos a estar juntos obligados. Vamos a ver nuestras diferencias, porque aunque somos todos americanos, tenemos nuestras, no somos todos iguales, pues. Tenemos diferentes dinámicas sociales, políticas, raciales. Y en base a eso, yo creo que ese es el gran, vamos a decir, el gran legado de Bolívar para 1815. Él está planteándose eso, cómo es América para yo replantearme, analizar, organizarme para lo que viene. Y aunque él no lo menciona allí, después, por supuesto, que él va a tener en el contexto venezolano, la importancia de incluir al pueblo en la independencia, que es lo que él después va a hacer. Que sin el pueblo, en el caso venezolano, no es imposible la independencia, que eso luego se demostró. Si tú no incluyes a esos sectores desposeídos, aquí la independencia no se iba a dar. Y eso después Bolívar, y le cuesta, porque hay sectores que se oponen. Y tanto que cuando él muere todavía hay esclavitud, aunque él lo promovió luego y acaba con la esclavitud. Porque estaban todas esas visiones políticas ahí en Pum. Pero esa es la gran visión, pienso yo, de Bolívar en ese momento. Analizo para avanzar, no solamente me critico a mí mismo o veo solamente para quedarme en el aparato. No hay un mea culpa ahí, tampoco así como que para rebodearse. Bien, me gustaría también tocar, porque es muy interesante que Bolívar tome la voz del conductor de una clase, que está llamada a ser esta revolución, que es la clase de los criollos, los antuanos, en este caso venezolanos específicos, pero criollos en términos generales. Y me gustaría que nos hablara un poco sobre el análisis que hace Bolívar del papel de los criollos. Porque yo veo que hay como un poco de resentimiento con respecto a una clase que la ve como, que está como estática, pero que está llamada a tener un papel protagonista en la revolución. Claro, bueno, los criollos fueron el baluarte de la causa independentista. Primero porque eran la clase más adinerada, la más educada, porque en esa época no ni siquiera había alfabetización como hoy en día. El pueblo, en su mayoría, era analfabeto. Ellos viajaban, tenían acceso a un mundo diferente al pueblo llano. Es un mundo muy distinto al contemporáneo. Y, por supuesto, tenía que ser la clase de vanguardia en la lucha de independencia. Es decir, eso era innegable. Pero en el caso venezolano, la cosa se complejiza, ¿no? Porque esos criollos tenían enfrentamientos y yéndonos un poco más atrás con las clases que, me llamaba, decían, quieren ascender socialmente, pues. Como fue un sector de los pardos que ya tenían acceso y buena posición económica. Y ahí entra el momento en que empieza la lucha de independencia. Esa tensión social es evidente en el caso venezolano. Y eso va a explotar en 1914, en esa segunda república. Allí no hay quien detenga ese malestar social. De los sectores que se sienten oprimidos por los criollos, no específicamente por España, ¿no? Porque hasta si tú pagabas tus gracias al sacar, te ascendían socialmente. Si tenías dinero, claro está. Entonces, el rey generalmente, ellos lo veían como un rey benefactor hasta ese momento. Que el rey ve por mí, el rey me ayuda, el rey. Tienen esa noción del rey benefactor. Y ven a los criollos como sus enemigos. Por eso Bolívar, en todos esos proclamas y discursos que empezan a hacer a partir de la segunda república, él va a ver la necesidad de que esa clase criolla tiene que entender la que quedó, porque la gran mayoría fue aniquilada por Bobes, ¿no? Claro, no. Tiene que entender que sin incluir a ese pueblo en la lucha no hay posibilidad de independencia. Y no solamente incluirla, sino hacer cambios sociales, acabar con la esclavitud, darles acceso, porque esos son los intentos que después no se cumplen otra cosa. Pero esa es la iniciativa de Bolívar, inicial de Bolívar. Es decir, yo tengo que hacer una América no parecida a la española, no con jerarquías. Tengo que crear una sociedad con movilidad, donde esos sectores excluidos hacían más socialmente y tengan igualdad de condiciones, porque él es un defensor de la igualdad. O sea, vamos a decir que Bolívar es más ilustrado que los mismos europeos en ese contexto. Y yo creo que es un gran avance en su pensamiento. No solamente de él, estamos hablando de Bolívar, pero detrás de Bolívar hay otros personajes de la independencia que también siguen sus ideas. Él no es Bolívar solo, él tiene un grupo que también impulsan esa lucha, porque al final se ande, vamos a decir, derrotado. Esa es otra cosa. Claro, pero podemos entonces afirmar que Bolívar ya en el momento en que redacta la Carta de Jamaica tiene ideales de igualdad social, racial, entonces de manera tan marcada, incluso antes de la entrevista a Competión en Haití, por ejemplo. Yo considero que sí, yo considero que Bolívar sí lo tiene, pues. Porque Bolívar vivió ese año, 1815, que fue terrible. Es decir, fue ver cómo los sectores esos desposeídos se alzaron, pero de una forma violenta. Realmente fue una guerra, una revolución violenta, pues como lo cataloga John Lynch en uno de sus libros, El caso venezolano. Y aquí ese papel que era el gran temor, ese era el gran temor de los criollos, que se levantaran los esclavos, los pardos, los mestizos, los indígenas en Perú, los indígenas en México. Ese es el gran temor de todos los criollos, que se alzaran los sectores más desfavorecidos. Y Bolívar, como lo vivió en carne propia, él lo entiende, pues. Además que en todo lo que se ha realizado en su vida, se ha visto que él fue un gran seguidor de la idea de igualdad. Creo que ni siquiera sus detractores pueden decir lo contrario. Sí, Bolívar fue un gran defensor de eso. Y después lo va a demostrar en el Ejército Libertador, donde va a incluir a... Y se sentaba con ellos, y se sentaba con ellos, pues. Él lo puso en práctica. Y va a hacer lo que él va a tratar de impulsar durante su proyecto político hasta 1830. Y claro, antes con Petión toma el impulso definitivo, porque Petión le da la ayuda, porque en ese momento es un Bolívar solo, pues. Es decir, Bolívar no tiene apoyo, Estados Unidos nunca apoyó la independencia. Y menos a Bolívar, hasta se lo puso, años después, ¿no? Inglaterra siempre fue timorata. Inglaterra nunca tomó un partido abierto a favor de las causas republicanas en América, ¿no? Dependiendo cómo estaba la situación, ellos intervenían o no. Es decir, que vamos a decir, Haití fue la que se la jugó después con Bolívar, siendo realista. Que hay que darle también el baluarte a la ayuda haitiana, que se le ha dado poco valor histórico. Claro, de acuerdo. Profesora, me gustaría ahora que pasemos de Bolívar como analista social y político al geopolítico. Bolívar hace una reflexión sobre cómo podría ser la Unión Latinoamericana, ¿no? Y a partir de allí él introduce un concepto que a mí me parece muy interesante y que he leído, según planteamientos de académicos e historiadores, que incluso ha sido principio del derecho internacional, que es aquel del equilibrio del mundo, ¿no? Y él toma el Istmo de Panamá y creo que, si mal no recuerdo, es la primera vez en una carta abierta o en un escrito abierto del Libertador en el cual se emite ese concepto. Me gustaría que por favor profundizara en el análisis geopolítico que hace Bolívar, tanto desde la Unidad Latinoamericana como desde el iniciador de los principios del derecho internacional. Claro, Bolívar es, vamos a decir, es el primero, uno de los grandes ideólogos de la Unidad. Lo empezó Miranda, como ya mencioné anteriormente, pero él es el que lo pone en práctica. Entonces, él allí en su carta va a darle la importancia a Panamá, que después va a ser importante porque Estados Unidos va a jugársela para buscar la independencia a principios del siglo XX y colocar allí prácticamente un protectorado de ellos, que todavía Panamá sí es en la actualidad. Es decir, que tenía una importancia estratégica innegable. Es decir, que Bolívar ahí no se equivocó, tanto que Estados Unidos se la jugó y se metió allí en... Todavía Estados Unidos no es la gran potencia cuando juega allí y favorece la independencia de Panamá para ellos construir el canal. Es decir, Bolívar estaba claro de, viendo el mapa, la importancia que tiene ese ismo de Panamá. Y Estados Unidos también lo sabía. Lo que pasa es que la mayoría de criollos no lo encuentran. Entonces aquí vemos, Bolívar sí tiene, vamos a decir, es uno de los primeros visionarios en esa visión del derecho internacional. Es uno de los impulsores de la unidad, pero lamentablemente los sectores criollos del resto de América no lo vieron así. Porque cada quien se quedó en lo pequeño. Es decir, en mi cuota de poder. No vieron más allá. Y eso era lo que hacía Bolívar diferente de ellos. Bolívar sí veía más allá. Bolívar visionaba más lo que era la importancia de esa unidad. Esencial para nosotros fortalecernos y impedir lo que era la visión de la Santa Alianza, una posible invasión europea, ¿verdad? Que estaba latente porque cuando Europa se recuperara podía volver a invadir algunos territorios, ¿no? Y todo eso él después lo trata de perfeccionar en el Congreso Anfitrónico de Panamá, 12 años después. Pues, lo que pasa es que lamentablemente mucha gente juega que, bueno, que sería materia para otra entrevista, ¿no? Porque ese Congreso no se logra dar con la idea que tenía Bolívar, ¿no? Y había algunos gobiernos latinoamericanos que en su momento lo apoyaron, pues, vamos a decir, americanos, hablando en la época, ¿no? Que tuvieron acercamiento y acudieron a ellos, pues, vamos a decir ejemplo de México. Que México, bueno, va allí, se sienta, que Bolívar también lo menciona en la carta, pero resulta que después México fue uno de los principales que necesitaba esa unidad y eso, que planteaba Bolívar hasta militar. Porque cuando es invadida por Estados Unidos en la guerra de 1646, está sola. Y Estados Unidos llega hasta tomando, no toma el país porque no quiere. Sí, porque ellos deciden un sector de la élite y dicen, no, mira, tomar esa región es muy peligroso. Vamos a quedarnos con la mitad del país nada más, que era la que estaba despoblada. Y ahí, pero lo demás, ellos lo ven, y hay una discusión allí bien interesante entre, vamos a decir, los sectores que querían tomar todo México y los que decían que no. Vamos a verlo. Pero si ellos hubieran querido, lo hacen y no pasa nada. Eso es lo que hace trascendente ese pensamiento de Bolívar. Que Bolívar no se quedaba solo en ser independiente, hay que ir más allá, qué va a pasar después, cómo vamos a defendernos ante los enemigos. Unidos somos más fuertes que separados. Y eso no lo entendió lamentablemente entre ellos Francisco de Paula Santa, entre ellos la gran parte de los criollos colombianos, o los granadinos, hablando en los términos de 1815. Claro, gran parte de los independentistas fueron los mismos que destrozaron básicamente el proyecto bolivariano. Bueno, profesora, me gustaría que ahondara todavía en el tema de Bolívar como un pionero de los principios del derecho internacional. Este concepto, a mí me llama mucho la atención, ¿no? El concepto del equilibrio del mundo visto desde lo americano, ¿no? Pero que se ha tomado como principio también en otras latitudes y que, bueno, uno puede ver en la Carta de las Naciones Unidas incluso un rasgo de ese concepto. Me gustaría que nos hablara de eso. Claro, uno de los pilares de todos los organismos internacionales es buscar un equilibrio. La idea es que no sea un solo país el que tenga el poder absoluto, ¿verdad? Esa es la idea, la idea no es que, entonces la idea es que hay un equilibrio. Es decir, que esos organismos sean los que juegan a que uno no aplasta a los demás. Viendo el mundo contemporáneo, ahorita no hay equilibrio. En ese momento el mundo estaba en guerra y no había tampoco. Entonces Bolívar dice, ahí tiene que haber un equilibrio. Estas nuevas naciones americanas unidas, vamos a lograr equilibrar y evitar de que las naciones poderosas, en ese momento aún no existía lo que era la tesis del sistema mundo, pues, que luego serán más estudiadas, pues. Pero vamos a decir que Bolívar sí es un pionero de esa idea, pues. Y lo engloba más en el Congreso de Panamá, Congreso Anficcionico. Su idea es esa, pues, yo voy a crear equilibrios de poder ante las potencias extranjeras. Por eso es que Estados Unidos lo sabotea, porque eso no le conviene, porque ellos después quieren ser el amo del mundo, que lo logran es luego que cae la Unión Soviética, pues. Y hoy en día tenemos un mundo donde no hay equilibrio de poder. Entonces, por eso esa visión bolivariana del equilibrio de poder está más que nunca viva. En el aspecto americano, donde estamos más separados que nunca, más digregados que nunca, hasta lo dijo Piñera, un presidente, vamos a decir, de corte de derecha y en la ONU, estamos, la pandemia nos dejó más solos que nunca, pero el primer responsable eres tú, porque tú acabaste con muchos organismos que funcionaban, pues. Pero valió más las apetencias, o volvemos otra vez, nuestro regionalismo, nuestros intereses como clases dominantes, que la visión global, que Bolívar la tuvo, y aún hay políticos latinoamericanos que no la tienen. Bueno, profesora, para terminar me gustaría que reflexionara brevemente sobre la actualidad de la Carta de Jamaica. ¿Por qué usted recomendaría leer esta carta hoy día? Yo la recomendaría por esa visión de analista que ya comentamos de Bolívar, pues. Cómo él se hace, se da un paseo por esos países, y como uno ve la realidad de cada uno, nos hace entender, nos dice, mira, esto viene de aquí atrás, pues. Nos ayuda a comprender la realidad americana. Es innegable esa carta. Esa visión de que no podemos repetir modelos, porque creo que todavía en América sigue la visión de que yo tengo que repetir, repetir, ver que, aunque nosotros tengamos un sistema centralista, eso no quiere decir que sea negativo. Esa visión, como hablamos de la unidad, más que nunca evidente de lo que habla allí Bolívar, y que nosotros somos diferentes a los europeos, que somos una raza, creo que ese es otro de sus grandes legados, y por eso esa carta aún es vigente, porque lo que en sí manifiesta Bolívar allí no lo logramos. Y hasta que no se logre ese sueño bolivariano, pues esa carta seguirá siendo vigente e importante de que todos lo lean, porque tampoco es una carta tan compleja, aunque es larga, no es tan compleja de entender, pues. Vamos a decir que no es algo tan rebuscado, quizás, no es tan larga como el discurso de Angostura, que es un poco más larga, más extensa, que toma más aristas. Este tiene como un hilo conductor. Y, bueno, a quien no le guste leer, puede, bueno, escuchar algunos conversatorios, debates al respecto también, porque a veces hay gente que le cuesta un poquito leer. Pero es importante realzar el papel de la Carta de Jamaica como algo actual, aunque tenga ya 205 años de escrito. Aún sigue siendo actual para América Latina y en Venezuela en concreto. Agradecemos a la profesora Diana Pérez por habernos dado esta entrevista sobre la Carta de Jamaica y su vigencia. Y los esperamos para una próxima vez. Muchas gracias.